¿Qué es lo importante de empañetar y rellenar esos bloques? Lo más importante aquí es tener un buen cemento y tener tu herramienta. Eso es lo más importante. Y obviamente es tu conocimiento. Si no tienes conocimiento, no vas para ningún lado. Pues yo le doy gracias a Dios que yo tengo una vecina que está detrás de ese celular grabándome que me enseñó a cómo empañetar. Y rellenar estos bloques de cemento. ¿Por qué estoy rellenando estos bloques de cemento? Porque se me está filtrando el agua. Y lo tengo que tapar para instalar una bombilla de seguridad. Por si ya casi aparece un pillo por ahí, cachalo. ¿Quién hace? Aquí está aquí el novento. Sí, esa esquina ahí que hiciste. ¿Esto? Pues mira, aquí está. Aquí en España estamos aquí. Este, echamos cemento para nivelarlo para que el agua corra por el desagüe. Porque esta agua se queda filtrada ahí. Y me está creando este hongo y humedad. Y se me está filtrando por debajo del techo. En mi hogar. En mi pequeño hogar. Y aquí rellenamos. Y, o, 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 o. Mira qué cosa más linda. Mira cómo quedó eso. Así que mira. Para. Si necesita que la construya, su casa, se pueden comunicar conmigo. Liz Rivera MTB. Suscríbete y comparte tus videos.